Música Gracias, gracias bonita gente de Jalapa, Veracruz Gracias a veras y felicitaciones a la estación más buena del mundo Todo de que no, vamos a principiar, claro, pero primero quiero escuchar un grito bien machinde ¡Vamos! Música 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 Ok, 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 y el que sigue ya la es, nada menos que Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas. Lalo, 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 hui, hui. Deja para mí, de hola a los normales, al cambiar con el plato de la métrica musical, hidracística El pequeño y gigante del micrófono... ¡El gran cariño con los tres discípulos de Garnito! ¡Vamos a la segunda vez con la segunda vez! Vamos a acabar con los espectadores, que la gracias a la gente. ¡Todos los bienvenidos! Todos los queremos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!